Cientos de mensajes pidiéndome el escudo del Madrid, así que vamos al lío. Parto de una pieza cortada a medida de 80 por 60, a la que, bueno, tras limpiarla bien y preparar la mezcla, se la aplico a la pieza. ¡Bien! Esta no te la esperabas, ¿eh? Bien, la partimos con mucho cariño y un poquito de fuego. Mirad qué resultado más bonito, aunque antes de este resultado lo elijé y le di otra capa de resina. Y ahora sí, vamos a por el LED azul, que es la parte más complicada en la zona de la corona. Por cierto, si este vídeo llega al millón de visitas en Instagram, haré un sorteo de uno o dos escudos a elegir. Así que dadle amor, que poderse se puede que el escudo del Barcelona tiene ya 1,7 millones. Y no vais a ser menos los madridistas. Y aquí tenéis el resultado. ¿Qué os parece? No, es broma. No me gusta el fútbol. No, es broma. 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 No, es broma